Hola amigos de YouTube, espero que estén muy bien, hoy les vengo a traer un nuevo video Disculpenme por no haber subido más videos de Pokémon He estado muy ocupado últimamente, pero ya muy pronto estaré más desocupado Así que empezaré a subir los videos cada semana Puede ser un jueves o un viernes, pero ya los estaré subiendo semanalmente Un video, y bueno pues hoy les traigo este video Hoy les quiero enseñar unos posters que agarre hace un par de semanas Y pues estos son, han, supongo que han salido, la verdad no tengo idea de donde salieron Pero supongo que es como el primero que vemos este Este salió en un libro, ya tengo este poster Y este pues vino con un libro Estos otros no sé la verdad, no tengo idea A lo mejor en revistas o en juegos, no sé, o en promociones La verdad no tengo idea Pero bueno, vamos a empezar con el Primero Este es un poster de la primera generación Aquí podemos mirar a todos los Pokémon Y bueno, aquí tenemos a todos los Pokémon de la primera generación Muy bonitos Ya tengo, ya la verdad ya no he conseguido más figuras de Pokémon de la marca Tommy de la primera generación Me falta mucho por coleccionar todas Tengo a lo mejor Un 50% de estas figuras O a ver no completo el 100% de estas figuras Y bueno, el segundo es Este Que vienen también a los Pokémon de la primera generación Segunda generación Y de la tercera generación Estos Como podemos observar aquí abajo Pues salió en el 2006 Entonces ya hace más de 11 años Que salió este poster Está muy bonito también Acá tenemos el otro poster Acá también No vienen en orden Son de la primera generación De la segunda generación De la tercera generación Y de la cuarta generación Aquí tenemos Algunos de los Pokémon Como les digo No vienen todos Ni vienen en orden Están Están este No están en orden Y el cuarto poster Pues es este Que me encantó Aquí tenemos A Palkia Giratina Al dios Pokémon Arceus Y a Dialga Está abajo Y pues este poster Lo pienso Poner Este Arriba de mi cama La verdad Me gustó Los colores Se mira muy bonito Y Por último Tenemos este poster Grande Que También vino con estos En este poster Incluye La primera generación La segunda generación La tercera generación Y la cuarta generación Pues aquí tenemos A los Pokémon De las Primeras cuatro generaciones Y pues Son muchos Como podemos observar Aquí Y pues Aquí más o menos Les voy a enseñar Rapidito Todos los Pokémon Que vienen Más Se quita Para que puedan Observar Más Y bueno Lo que estoy pensando En Lo que voy a hacer Con este poster Es ponerlo En un cuadro Y Ponerlo aquí En mi cuarto Nada más Que está como Pues este Este poster Está muy grande Entonces Necesitaré Buscar un Cuadro Que Que también Este grande Para que Este quede Perfecto Y bueno amigos Eso sería todo Este Una vez más Disculpen Por no haber Subido más Vídeos De Pokémon Y Bueno Espero que esté Muy bien Y Si eres nuevo Si eres nuevo Mi canal Pues Checa más Mis videos Tengo más videos De Pokémon Este Igual Si eres nuevo Pues Suscríbete Denle like A A mis videos Y Y Muchos saludos A los nuevos Suscriptores Igual A los que Pues ya estaban Espero que esté Muy bien Y espero que también Estén consiguiendo Sus Cosas de Pokémon Sus figuras Sus libros Sus posters Sus películas O lo que A usted les guste Coleccionar No necesariamente Tiene que ser Pokémon Pero Si De las Seres que a ustedes Les gusta O que les Encanta coleccionar Pues Esto Lo del Coleccionismo Disculpen Este Es muy bonito Yo la verdad Últimamente Ya he vendido Algunas cosas Que Que Tenía como Cosas repetidas Ya las he vendido Con ese mismo dinero Pues he comprado Cosas nuevas Cosas que Que no tenía Y ya con Pues ahí Este Me ayuda un poco ¿No? Pero Muy bonito Esto Lo del Coleccionismo Así que Chavos Que tengan Un bonito Día Y nos Vemos Hasta el Próximo Vídeo Adiós Adiós